Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos de este momento hoy en contacto con el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para hablar sobre esta resolución del CAL que ha admitido a trámite el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Asambleísta Pereira, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda, bienvenido. Estimado Fausto, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para la oculta audiencia, un abrazo, buenas tardes. Asambleísta, restan entonces de aquí en adelante la Corte Constitucional tiene la palabra seis días para resolver si se admite o no este este recurso de admisibilidad para saber si llega o no el juicio político en contra del presidente Lazo. Sí, efectivamente en este momento, como decimos en en el largot del futbolístico, ¿No? La pelotita ha pasado a la cancha de la Corte Constitucional y en el plazo de seis días de acuerdo a lo que establece el artículo ciento cuarenta y ocho de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional tendrá que entregarnos un informe en el que sabremos si hay o no hay admisibilidad para poder continuar con este juicio político. Se han planteado algunas dudas respecto de este planteamiento, valga la redundancia, y uno de los constitucionalistas reconocidos en nuestro país ha puesto en su cuenta de Twitter, por ejemplo, que si plantea un juicio político, me refiero a André Benavides, y por concusión y peculado, fíjate que los tipos penales sean los vigentes y no los artículos del COIP del dos mil catorce, la asamblea no se acordó que reformó los artículos dos siete ocho y dos ocho uno del COIP, esto podría complicar la situación, o al menos las pretensiones del correísmo y de social cristianismo en la Corte Constitucional. De ninguna manera porque ni el dos setenta y ocho ni el dos ochenta y uno han sido derogados, están vigentes, no no veo ahí la por dónde pueda caerse el juicio político, toda vez de que más bien estos juicios, estos dos artículos han sido, yo diría reforzados, pero jamás derogados. No obstante, ¿ustedes creen o qué tipo, qué nivel de 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 confianza tienen en que esto en la Corte Constitucional pueda realmente llegar a concretarse? Hay algunos algunas voces y hemos escuchado por ejemplo la la voz del ex juez de la Corte Hernán Salgado Pesantes, él incluso ha dicho que le da vergüenza ajena ver estos informes tal como se lo ha planteado y más o menos si un poco hacemos un un análisis del perfil de los jueces, ellos podrían eventualmente coincidir. Bueno, habrá que revisar qué es lo que piensa cada juez, cada juez es un mundo distinto, soy abogado, he estado en libre ejercicio y conozco cómo piensan jueces, ha habido incluso acciones de protección que unos jueces piensan de una manera y otros jueces piensan de otra manera, le recuerdo por ejemplo usted porque este fue un caso muy sonado, el artículo veinticinco de la ley orgánica de apoyo humanitario, unos jueces interpretaron a favor de los trabajadores de la salud para que se les dé el nombramiento de acuerdos del artículo y otros jueces no actuaron de la misma manera, es decir, no le dieron la razón a los trabajadores, mire que son acciones de protección y temas constitucionales, así que yo en este caso no me atrevería a decir que todos van a pesar como el doctor Salgado y en ese contexto más bien yo respetaré el criterio jurídico constitucional que aplique la corte constitucional, he sido muy claro al respecto, yo como abogado no me queda otra más que respetar la corte constitucional, lo que emita el dictamen de la corte constitucional, ahora he dejado en claro, en absoluta, y esto es importante que el país lo sepa, para nosotros como asamblea, y yo creo que para el mismo país es importante que la, que la, sería importante, sería de vital importancia que la corte diera luz verde a fin de que este juicio se pudiera desarrollar, porque mientras no se desarrolle el juicio, no sabremos si efectivamente por lo que se le está acusando al presidente es real o no, toda vez de que él no ha ejercido su derecho de la defensa dentro del juicio, solo cuando él evacúe sus pruebas, presente sus pruebas, podremos quizás como país tener una mejor noción de lo que pasa, si no hay juicio, lamentablemente nos quedaremos con esta duda. Pero bueno, la corte constitucional no está para resolver las dudas que puedan tener los asambleístas, sino y usar precisamente la la constitución para para determinar y y y tomar su resolución. Y nadie está pidiendo que resuelva nuestras dudas, nosotros estamos pidiendo que le dé luz verde a este juicio político, toda vez de que se ha cumplido con la normativa jurídica constitucional, que la misma corte constitucional ha dado luces al respecto, recordemos que sobre este tema ya se pronunció en el caso del ex vicepresidente de corte de glas, y fue clara la corte constitucional en manifestar dos cosas fundamentales. Primero, que ellos revisan el número de firmas, y segundo, que lo que revisan es que el artículo invocado sea el que está en la constitución, que en este caso es el ciento veinte veintinueve número dos, y que los delitos que se cobijan bajo este artículo estén singularizados. Los delitos han sido singularizados, así que me parece que en este momento, por el bien del país, la corte debería luz verde para poder desarrollar, llevar adelante este juicio. Su colega Natalia Arias ha dicho que el documento enviado a la corte constitucional también se refiere a este tema, se fundamenta en artículos que no corresponden al control político de un presidente o vicepresidente. No sé de dónde saca ello, porque esto no lo ha discutido ningún constitucionalista, se está hablando de conclusión, se está hablando de peculado, y estos artículos están contemplados en la constitución en el artículo ciento veintinueve, número dos, eso no cabe en la más mínima discusión, lo que podría discutirse es si hubo o no hubo la conclusión, y si hubo o no hubo el peculado, efectivamente. Ahora, la crítica no ha llegado solo de uno, sino de varios juristas constitucionalistas, ¿no le parece que quizá el informe, desde el informe inicial del caso Gran Padrino, que se denominó así, el caso de encuentro, este, con muy vaga argumentación, al menos eso se ha analizado, y por varias vías, varios, como le decía, juristas, constitucionalistas, esto podría, insisto un poco en esta parte, porque esto podría jugar en contra de sus pretensiones, ya en la Corte Constitucional, este es un paso decisivo para, para enfrentar el juicio. Lo que pueda pasar en la Corte, la verdad que es impredecible, y lo ratifico una vez más, lo que diga la Corte, yo lo respetaré, y lo acataré, sin embargo, así como ha habido constitucionalistas que han hablado en contra del juicio, también han habido quienes han hablado a favor, no solo por nombrarle uno, André, este, Ismael, que se me fue el nombre del, el apellido Quintana, que es uno de los que ha estado, sí, Ismael Quintana, que ha sido uno de los que ha estado manifestándose de que este juicio reúne los requisitos para pasar el filtro de la Corte Constitucional, y yo creo que no se equivoca toda vez de que la Corte, repito, solo tiene que revisar la forma. Claro está, la Corte se puede alejar de ese criterio, pero sería profundamente grave, porque juzgaría a un ciudadano de una manera, y al actual ciudadano de otra manera, me parece que eso sí sería profundamente grave. Ya en el Pleno, ¿cuál cree usted que sea la suerte de este juicio político? El hecho de que haya habido únicamente 58 firmas para el informe que llegó hasta el Consejo de Administración Legislativa, daba que pensar que habían, y de hecho, en efecto, hubo asambleístas de correísmo y socialcristianos que no firmaron el informe, ¿podría eventualmente alguien darles la espalda? De ninguna manera, de ninguna manera, el correísmo ha manifestado que está firme, socialcristianos ha manifestado que está firme, Pachacuti, en reunión de bancada, ha resuelto apoyar el juicio político, así que me parece que en este momento los votos van a sobrar. Claro está, dicen que en política se tuve este agrandizo, no sabemos si a lo mejor hayan arrepentidos de última hora que ya no quieran votar por el juicio político, pero creo que eso lo va a decir. Pero esa es una de las posibilidades, porque recuerde usted que en ese sábado que hubo la reunión para la sesión para aprobar el informe, dos, tres días después hubo asambleístas que cuestionaban el informe que tres días antes lo habían aprobado, entonces realmente pensar en una sensatez por parte de los asambleístas no es algo que nos dé cierta seguridad, no se sabe cuál es la dirección en la que en la que reman los asambleístas, sean de la tienda que sean. Comparto su duda, yo también vi asambleístas que votaron a favor del informe y luego estaban diciendo que estaba mal el informe, o sea, ahí sí, la verdad que a mí también me deja mucho que desear esa ese grado de insensatez que tienen algunos asambleístas, porque si no estoy de acuerdo con lo que dice el informe, sencillamente no voto por el informe. Hoy en día vamos a ver qué pasa con los noventa y dos votos, cada asambleísta rendirá cuentas al país por su voto, nosotros nos mantenemos firme, al menos yo me mantengo firme en mi posición de que iremos por con el por el juicio político hasta el momento que toque votar y al menos hasta ahora de lo que se se ha visto y de las pruebas que tenemos nosotros votaremos a favor del juicio político. No creen entonces que llegando al pleno con este y con esta suerte de asambleístas como se dice blandengues que tenemos no no prospere. Sí, lamentablemente yo sí tengo esas dudas, no no quisiera no quisiera pecar de optimista, no lamentablemente con asambleístas que un día dicen una cosa y otro día cambian de opinión, sí me parece preocupante, yo he sido absolutamente claro, a mí me da la impresión, y esto debo dejarlo presentar totalmente claro ante el país, a mí me da la impresión de que muchos asambleístas aprovecharon ese informe para colocarse en vitrina, para que vean, como para mandarle un mensaje al presidente de la república, que mire de lo que son capaces de hacer, y de una u otra manera cotizarse, discúlpeme, pero tengo que ser claro con el país, y eso no se le puede hacer al país, si estás de acuerdo con el informe, quiere decir que estás de acuerdo con el juicio político, y se debería llegar hasta las instancias finales, si no estás de acuerdo, debieron haber sido sinceros, el día de la votación del informe, cosa que nos damos cuenta que no ha sido así. ¿No descarta usted que haya asambleístas, como dice usted mismo, cotizándose en estos días? No lo descarto, temo que eso pudiera pasar, porque hoy en día hemos visto que a pesar de que votaron por el informe, hoy están totalmente en contra del informe, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, y tuvieron, y ojo, tuvieron mucho tiempo para analizar el informe, y que hoy no salgan con esto, discúlpeme, pero me parece una irresponsabilidad ante el país, eso le hace daño a la política ecuatoriana. ¿Qué tanto puede influir, asambleísta Pereira, las declaraciones del presidente de la CONAE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que ya ha comenzado a presionar a la Corte Constitucional, con sus declaraciones, amenazas, han dicho inclusive que van a estar pendientes, quizá en los exteriores de la Corte Constitucional, esto definitivamente no le hace bien al país. Mire, afortunadamente, y yo sí quiero rescatar esto, afortunadamente la Corte Constitucional, aunque es un tema debatible, yo sí creo que deberíamos debatir este tema en algún momento, armar un debate nacional al respecto, pero creo que en estos momentos, frente a su preocupación, afortunadamente la Corte no tiene fiscalizadores, son totalmente autónomos y no tienen, no pueden tener presión jurídica de nadie, así que tienen toda la libertad para decidir lo que ellos quieran, porque por más de que mañana haya gente en las calles, nadie los puede destituir, ellos tienen su propia dinámica de poder ir siendo reemplazados y nadie, absolutamente nadie, ni la función legislativa, ni la función ejecutiva, ni ninguna otra función del Estado, de las cinco que tenemos, puede poner un dedo encima de la Corte, así que yo creo que ahora mismo eso termina siendo favorable para la coyuntura. Asambleísta Pereira, gracias por haber estado con nosotros, darnos sus puntos de vista respecto de esta admisión a trámite del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Ahora quedan los ojos en la Corte Constitucional para ver qué es lo que ocurre, cuál es su resolución y si el juicio político pasa o no al pleno de la Asamblea Nacional. Se esperan entonces seis días de plazo de acuerdo a la ley, estaremos pendientes y eventualmente también nos conectamos nuevamente con ustedes como asambleístas para tomar detalles de lo que puede ocurrir más adelante. Mucho gusto, un abrazo, buenas tardes. Gracias, ha sido el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre la admisión a trámite del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Esto ocurrió ya en el Consejo de Administración Legislativa. Está la pelota, como se dice vulgarmente, la cancha de la Corte Constitucional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.